¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal les habla Alicia Bortram. Hoy vamos a estar preparando arroz con pollo yo sé que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que para nosotros los latinoamericanos el preparar grandes banquetes y el compartir en familia es una tradición para nosotros es algo muy importante el compartir en familia y bueno este y precisamente el preparar grandes banquetes para nosotros es como que la mejor manera de demostrarles a ellos a nuestros familiares nuestros amigos que los amamos que nos importa es tener una diferencia con ellos es pasarla bien en familia entonces bueno este hoy decidí preparar arroz con pollo y compartirlo con ustedes porque precisamente voy a tener invitado y bueno decidí el arroz con pollo primero como dije es digamos parte de nuestra tradición latinoamericana el preparar arroz con pollo en la fiesta y este creo que es porque bueno todos los adjetivos calificativos que tiene el arroz con pollo uno que es muy rendidor este segundo bueno es muy económico prepararlo tercero es muy fácil de prepararlo y cuarto yo creo que la mayoría nos gusta el arroz con pollo desde grandes hasta chicos el arroz con pollo pues nos gusta porque tiene un sabor muy especial y muy delicioso entonces bueno este también bueno para aquellas personas que recién están comenzando con la cocina este pues para que no sé aprendan cómo es que se prepara el arroz con pollo también sé que quizás muchos de ustedes me van a preguntar que con qué o cuál es el producto donde lo consigo este con qué le doy este color amarillo brillante al arroz con pollo y también cuando estoy preparando paella este bueno mi papá me envía de venezuela este producto se llama colorante alimentario y la marca es carmencita sé que en venezuela se consigue en todas partes y lo más probable es que en latinoamérica sea fácil de conseguir quizás esta no esta marca no específicamente pero si este digamos el colorante para la comida especial para alimento se consigue en todas partes este bueno este me gusta mucho porque bueno uno de los ingredientes que tiene es harina de maíz es con unas pocas empolvorear un poquito y ya es suficiente para darle este color brillante no tengo que colocarle mucho que no tiene ningún sabor tampoco de verdad que este me gusta mucho y dura bueno por años porque de verdad con un poquito y ya es suficiente otro de los productos que me gusta para usar al arroz con pollo y este bueno lamentablemente aquí no lo consigo específicamente este pero cuando alguien de venezuela viene y me dice dice que quieres que te lleve de venezuela bueno entre las cosas es el sabroceador completo nor este me gusta mucho porque le da un gusto exquisito no solamente al arroz con pollo sino este pues a la comida en general ok y este para hacer arroz con pollo yo no busco una marca específica de arroz el que busco es un estilo o si un estilo de arroz y es el arroz barbole ok porque los granos quedan sueltecitos no queda como un risotto sino que los granos quedan sueltecitos y esa es la idea este cuando estamos preparando el arroz con pollo entonces lo que busco es un estilo de arroz y es el arroz barbole no es una marca ok bueno entonces si quieres saber cómo preparamos este delicioso arroz con pollo sigue viendo el video en una cacerola vas a colocar agua hasta que ésta llegue a hervir y luego que haya hervido vas a agregarle el pollo yo estoy usando pechuga pero puedes usar las presas que tú desees y lo tapas para que siga hirviendo luego de 10-15 minutos que ya el pollo esté listo lo vas a desprezar en dos cacerolas diferentes en una vas a hacer el arroz habitualmente como tú lo preparas en este caso yo estoy preparando dos tazas de arroz y cuatro tazas de caldo el mismo caldo que usé donde estaba preparando el pollo y en la otra cacerola voy a sofreír el pollo ya previamente cortado y es para darle un color dorado como te estoy mostrando en pantalla mientras tanto el arroz lo voy a revolver un poco con el aceite de oliva como te estoy mostrando en tu parte derecha de la pantalla bueno ahora es el momento y le estoy agregando cebollines que previamente los uní con ajo aceite de oliva y un poquito de pimienta es el momento de la cebolla premiamente cortada y ahora le estoy agregando celerí el celerí es para que le dé ese toque crocante al arroz con pollo también le estoy agregando pimentón verde puede ser pimentón rojo verde el amarillo la diversidad de pimentones que tú desees incluso todos a la vez el arroz bueno a este momento le estoy agregando el colorante y al sofrito le agregué un poco de el jugo de el pollo y le estoy agregando ahora el maíz y los vegetales mixtos tanto el maíz como los vegetales mixtos son congelados a mano derecha al arroz le estoy agregando antes de que esté totalmente preparado le estoy agregando el colorante como dije usé carmencita no sé cómo se llamará en otros países pero es color colorante especial para alimentos al sofrito como ves le agregue más caldo del pollo y es para que quede jugoso como te estoy mostrando en pantalla y no quede seco sino que se vaya preparando con el jugo de el pollo y revuelvo para integrar todos los ingredientes en este momento ya casi para finalizar le estoy agregando la cebolla en rama no se le agregó antes para que no se marchite sino que también quede crocante y se sienta cuando uno lo está lo está comiendo le da un gusto muy particular seguimos revolviendo integrando todos los ingredientes y ya para lo último le agrego el arroz que ya está previamente elaborado y le estoy agregando cilantro el cilantro se lo agrego ya para lo último igual como la cebolla en rama para que no se marchite y conserve tanto la textura como el sabor ahora estoy revolviendo pero no de una manera redondeada sino que trayendo los alimentos o el pollo y los sofritos que está en la parte de abajo los estoy trayendo a la parte superior y con un tenedor grande para que no se me vaya a dañar el arroz ya lo último es el momento de presentarlo estoy agregando un poquito de aceite de oliva para colocarle los trocitos de pan el pan ya previamente también le coloque un poquito de ajo y con el aceite de oliva le da un gusto muy rico y bueno y buen provecho espero que te haya gustado como hacer este delicioso arroz con pollo como viste es muy sencillo es fácil es muy rendidor y bueno y también es económico y este para compartir a familia es yo creo que un infaltable este bueno como vieron en el vídeo yo preparo lo que es el sofrito es decir el pollo con las verduras y es para darle ese color dorado al pollo no nos quede blanco ok y también este como viste en el vídeo yo digamos guardo o conservo el digamos el caldo donde se preparó o donde se preparó el pollo yo lo conservo para luego con ese caldo preparar el arroz y también este colocarle un poquito al sofrito para que no nos quede seco quede como jugoso entonces bueno este cualquier duda pregunta o sugerencia puedes hacerla aquí justo del vídeo si lo estás viendo a través de youtube este también bueno te voy a dejar no sé en alguna parte del vídeo un botoncito donde puedes suscribirte también si lo estás viendo a través de youtube hay un botoncito por aquí no sé este que dice sus cual es gratis y es simplemente para que sigas viendo y anuncios cada vez que baje vídeos nuevo este bueno espero que te haya gustado mucho este vídeo nos vemos para la un saludo y 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